La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vamos òñamate vamos a ir... al Palacio del Camino pero no vamos a ir solamente los índigenas los sommers... Nos estamos invitando a todos ustedes, vamos al corazón de nuestra patria, vamos al corazón donde está la opulencia, donde están los seos gobiernan, vamos allá a hacerles el debate frente a frente con dignidad. Por eso, por eso es nosotros que ponemos suciosos en parte del Cauca, en Cauca, en Marino, en Pucumayo, en Huila, en su occidente colombiano, a mirar cómo vamos a organizar esa gran caminata hacia la ciudad de Bogotá. Y no solamente el su occidente colombiano, tenemos que ponernos de acuerdo con las otras regiones de toda la nación entera, porque vamos a llegar a Bogotá. Vamos a ir, a ver si el señor Presidente de la República tampoco tiene seguridad acá en la ciudad de Bogotá. Por eso hoy estamos aquí, entregando este mensaje. En el día de ayer, cuando una chiva de la comunidad de Guadalupe de Bogotá se trasladaba a la ciudad de Bogotá, los disidentes que iniciaron en las FARC en una moto, llegaron y le tiraron dos granadas a la chiva. Afortunadamente, esos granados que hay, no cayeron dentro de la chiva, cayeron fuera, pero lograron impactar un carro de la Guardia Indígena y hoy tenemos tres seguidos. Gracias a Dios que no cayó dentro de la chiva, porque estuviéramos sufriendo otra masacre más en consecuencia del conflicto armado. Por eso hoy queremos denunciar eso, pero también queremos proponerles a ustedes que nos corresponde a nosotros, utilizar la palabra, utilizar nuestra fuerza, utilizar nuestra dignidad, utilizar la democracia contra la Constitución para juntarnos e ir a la ciudad de Bogotá a ser la gran rinda de todos los ciudadanos colombianos por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Muchas gracias.